He tratado en vano de olvidarte De pensar que tú nunca me quisiste Que sólo fue un caprillo de tu parte Y que mi vida entera destrozaste No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues sólo me fingiste Ahora sólo camino por la vida Quiero soportir mi gran amor Quediéndole a Dios que te perdone Y que con otro deje mi dolor No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Qué ironía pues sólo me fingiste Ahora sólo camino por la vida Llorando por ti mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otro deje mi dolor No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Me pedí tu amor y me lo diste Qué ironía pues sólo me fingiste 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 Silvia de mi querer No te voy a rogar Si esta vez tú te niegas a que yo te quiera Ahora sí te juro no volverte a hablar Te voy por la ruta más corta Y sal para nunca volver Prometo conservar tus recuerdos Por si nos volvemos a ver Nunca comprenderás el enorme querer Que te tengo y me tienes Y es irrenunciable porque yo soy hombre Y tú eres mujer Me voy por la ruta más corta Y sal para nunca volver Prometo conservar tus recuerdos Por si nos volvemos a ver Nunca comprenderás el enorme querer Que te tengo y me tienes Y es irrenunciable porque yo soy hombre Y tú eres mujer Y tú eres mujer Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Tú eres mi alma Pobre alma Pobre alma No te olvida Pobre alma Nuestras vidas Nuestras vidas Son ahora muy distintas Tú eres de otro Y yo sigo siendo tuyo Es muy triste Es muy triste Querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma Tanto orgullo Dime Creo que me diste fría Y yo sigo siendo tuya Creo que me diste fría tan linda Creo que me tienes enyerbado Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño No ha cambiado Solo mi cariño No ha cambiado Y yo sigo siendo tuyo Son ahora muy distintas Tú eres de otro Y yo sigo siendo tuyo Y yo sigo siendo tuyo Es muy triste Que ver tanto a mi prietita Y llevar en el alma Tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Solo mi cariño no ha cambiado Con seis letras tu nombre escribiré Muy dentro de mi corazón Alicia Regálale a mi amor una caricia En cambio el corazón yo te daré No miento en mi canción es la verdad Tu nombre siempre voy a recordarlo Porque eres el amor que habías soñado Por tu querer mujer Siempre he llorado El tiempo te dirá lo que ha de ser Alicia dulce nombre de mujer A quien le ha de importar Que te ame yo Si nadie más jamás me importará No miento en mi canción es la verdad Tu nombre siempre voy a recordarlo Porque eres el amor que habías soñado Por tu querer mujer Siempre he llorado El tiempo te dirá lo que ha de ser Alicia dulce nombre de mujer Alicia dulce nombre de mujer A quien le ha de importar Que te ame yo Si nadie más jamás me importará No miento en mi canción es la verdad Tu nombre siempre voy a recordarlo Porque eres el amor que habías soñado Por tu querer mujer Siempre he llorado Si yo pudiera conservar Mis dos amores y compartir Todo mi amor entre las dos No quiero herir al elegir a una de ellas No creo poder vivir sin una de las dos Con una siento renacer mi piel dormida La otra es la dulce paz de nuestro hogar Una es el sol con su calor Vuelve a la vida mi pasión Caricias nuevas de su amor Que es mi delirio La otra es parte de mi ser Es mi pasado, es la mujer Donde me apoyo cada vez que necesito Si yo pudiera conservar mis dos amores Y compartir todo mi amor Y compartir todo mi amor entre las dos No quiero herir al elegir a una de ellas No creo poder vivir sin una de las dos Con una siento renacer mi piel dormida La otra es la dulce paz de nuestro hogar Una es el sol con su calor Vuelve a la vida mi pasión Caricias nuevas de su amor Que es mi delirio La otra es parte de mi ser Es mi pasado, es la mujer Donde me apoyo cada vez que necesito La otra es parte de mi ser Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas Nos echían a aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar Que pensar y esa criatura Que yo le habría de robar Eso sí que no, guarita Que pensar y esa criatura Que yo le habría de rogar Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Con timas a esa chiaparra Que hoy empieza a enamorar Ahí les va la despedida Yo se las vengo a dejar La que no me pueda ver Tampoco la he de mirar Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo con el alma se lo creí ¿Por qué te ocultas ¿Por qué te ocultas Mi bien así? ¿Cuál es el crimen Que he cometido? Con verte amado No más a ti Lindita mía Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira que el hombre Que te idolatra Se encuentra herido El corazón El corazón Triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Y muy lejos de su patria Mayormente sí se acuerda De sus padres Y su chata Hay que destino Para sentarse A llorar Paso del norte Paso del norte Y recordando Mayor motivo Para ponerme a llorar Los pobres de mis hermanos De mis están acordando De mis están acordando Mayor motivo Mayor motivo Para ponerme a llorar Paso del norte Paso del norte Que lejos Te vas quedando Tus divisiones De mis están alejando Paso del norte 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 Sin antes decir Sin antes decir Que lloro Que sufro Al mirarte Tan cerca A mis brazos Sin poderte así Quiereme Quiereme Porque ya creo Merecerte Porque ya logré Ponerte En mi alma Tu más grande altar Ay, pero Quiereme Solo basta Una sonrisa Para hacerte Tres regalos Son el cielo La luna Y el mar Y aunque soñé Con tener Una reina Que mandara En mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti Todo lo encuentro Y además Dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte Tres regalos Son el cielo La luna Y el mar Y aunque soñé Con tener Una reina Una reina Que mandara En mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti Todo lo encuentro Ya no más Dime que sí Solo basta una sonrisa Solo basta una sonrisa Para hacerte Tres regalos Son el cielo La luna Y el mar Son el cielo La luna Y el mar Son el cielo Son el cielo La luna Y el mar Son el cielo La luna Y el mar Que seas feliz Aunque no sea a mi lado, aunque no sea a mi lado Quiero que seas feliz Yo te ofrecí un mundo tierno y puro Que tal vez tu inocencia no supo comprender Si alguna vez tú quisieras volver No vayas a dudar que yo te esperaré Si tú dejaste en mi existir aquel momento tan feliz Para que yo me quiera aún y te recuerde con amor En cada nota de esta canción Está mi amor que nunca comprendiste Escúchala y así recordarás lo mucho que te amé Si alguna vez tú quisieras volver No vayas a dudar que yo te esperaré Si tú dejaste en mi existir aquel momento tan feliz Para que yo me quiera aún y te recuerde con amor Si tú dejaste en mi existir aquel momento tan feliz Para que yo te quiera aún y te recuerde con amor Un amor Un amor Un amor Un amor Un amor Un amor Si has de mi propia cara coqueteabas mi vida ¿Qué serán mis espaldas y yo preso por ti? Unos guardias me han dicho que tú ya andas perdida Y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí ¿Qué rumbo tomaste mi vida? ¿Qué puerta a tu paso se abrió? ¿Qué luna se oculta angustiada? Oyendo tu nombre, oyendo mi voz ¿Qué labios te cierran los ojos? ¿Qué labios te cierran los ojos? ¿Qué labios te cierran los ojos? Pero si tu maldito querer ¿Qué labios te cierran los ojos? ¿Qué labios te cierran los ojos? ¿Qué labios te cierran los ojos? Auroras que son puñaladas Las rejas no matan Pero si, pero si tu maldito querer ¿Qué labios te cierran los ojos? Desde que Dios amanece Desde que Dios amanece Desde que Dios amanece Me paso pensando en ti Pasan y pasan los meses Pasan y nadie ha podido Hacerme olvidarte a ti Pero Dios siempre amanece Pero Dios siempre amanece Diosito amanece igual En esto nos parecemos Porque aunque lejos estemos Unidos hemos de estar Diosito santo Diosito santo ¿Por qué amaneces igual? ¿Por qué no cambias Tu modo de despertar? ¿Por dónde mismo Tendrá que salir el sol? ¿Por dónde mismo Iremos también Tú y yo? Cuatro estaciones al año Cuatro estaciones al año Los campos hacen cambiar Siempre hay un nuevo verano Siempre sucede la calma Después de la tempestad Desde la loma diviso Desde la loma diviso Que Dios amanece ya Y el Padre nuestro Repito Que en el cielo y en la tierra Dios haga su voluntad Diosito santo ¿Por qué amaneces igual? ¿Por qué no cambias Por qué no cambias Tu modo de despertar Por dónde mismo Tendrá que salir el sol Por dónde mismo Iremos también tú y yo Anillo de boda Anillo de boda Que puse en tu mano Anillo de boda Anillo que es símbolo De nuestro amor Que unió para siempre Y por toda la vida A nuestras dos almas Delante de Dios Hoy vives sufriendo No más por mi culpa Perdón a lo injusto Que fui sin querer Creyendo que solo Con mucho cariño Podía darte todo Maldita mi fe Anillo de compromiso La adena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera a los dos Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miseria Te he dado dolor Y aunque yo te quiera Que vale el cariño Si no puedo hacerte feliz Con amor Si algún día recuerdas Al pobre que sueña Que lucha y se arrastra Por querer vivir Por querer vivir Jamás lo maldigas Que al fin fue un mendigo Que quiso elevarse Por llegar a ti Anillo de compromiso Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera a los dos Que uniera a los dos Una morena de ojos negros Que conozco Me gusta mucho Su hermosura Me trae loco Yo he de ganarme Su cariño Poco a poco No importa el tiempo Que me tenga que tardar Es presumida Como todas las bonitas Y más me gusta Cuando para su trompita De que es bonita Eso nadie se lo quita Tarde o temprano Va a ser mi esa morenita Noche sin sueño No más pensando En esa morenita Sus ojos negros Nada ni nadie De mi mente Me los quita Ella es la causa De mis desvelos La mujer que más quiero Va que es más que la verdad Tiene buen cuerpo No es alta Ni chaparrita Cejas pobladas Y una boca chiquitita Una cintura Delgadita Delgadita Y para colmo Es de un bonito caminar Noche sin sueño No más pensando No más pensando En esa morenita Sus ojos negros Nada ni nadie De mi mente Me los quita Ella es la causa De mis desvelos La mujer que más quiero Va que es más que la verdad Tiene buen cuerpo No es alta No es alta No es alta Ni chaparrita Ni chaparrita Cejas pobladas Y una boca chiquitita Una cintura delgadita, delgadita y para colmo es de un bonito caminar Estoy de nuevo aquí, contigo, me fue imposible vivir sin ti Quise olvidarte, pero no pude, lo que he sufrido lo sabe Dios Vengo a pedirte, que vuelvas conmigo, que me perdones de corazón Estoy arrepentido y he comprendido, que yo sin tu cariño estoy perdido Por eso es que hoy vengo a pedirte amor, que vuelvas conmigo Amor, 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 ay cuánto siento Amor, 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 haber perdido el tiempo Te pido que volvamos a empezar y no pensar jamás en separarnos Amor, amor, amor Amor, 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 ay cuánto siento Amor, 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 haber perdido el tiempo Te pido que volvamos a empezar y no pensar jamás en separarnos Amor, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!